Por séptimo año consecutivo, el Ayuntamiento de Guajuapan de León, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, en coordinación con los representantes de la Hacienda El Rosario, llevaron a cabo este sábado la degustación gastronómica del tradicional Festival del Mole de Caderas 2013. En el evento se contó con la presencia del presidente municipal Francisco Ignacio Sirigo Villagómez y del subsecretario de Promoción Turística, Gabriel Antonio Pedro Reyes, quien destacó la importancia de este festival para la promoción y difusión de este municipio. Pues es bastante interesante, ¿no? Cómo se mueve a través de una tradición familiar el tema de esta matanza y que, bueno, por supuesto que resulta de repente un poquito impresionante, ¿no? A la vista y que, bueno, al final de cuentas lo que a nosotros como Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico nos interesa, por supuesto es el resultado final que es de toda esta tradición, pues hacer lo que es el mole de caderas, ¿no? Es un platillo bastante típico, un platillo que ha puesto en alto el nombre de la Mixteca y que, bueno, está dentro de la parte de la promoción y difusión para esta región. Cabe destacar que durante la degustación gastronómica se contó con la participación de la banda filarmónica municipal José López Alavés, quienes presentaron su primera producción discográfica, denominada El Mixteco, la cual incluye temas de intérpretes de la región. Finalmente, Francisco Sirigo Villagómez señaló que la realización de este festival es de vital importancia para el arribo de turismo nacional e internacional. Ese es el séptimo festival del mole de caderas y además de que, pues viene a ubicar a Guajuapan en el contexto de esta tradición que ha sido vinculada con la ciudad de Tehuacán, Puebla, a pesar de que el origen es Guajuapan, además de ello, pues es una excelente oportunidad para poder atraer turismo a esta región de la Mixteca oaxaqueña y generar una importante derrama económica para esta zona. Bueno, yo creo que en primer lugar, como oaxaqueños y como mixtecos, nos sentimos muy orgullosos de estos niños, que a pesar de condiciones muy adversas, han logrado poner en alto el nombre de México. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Angélica Colina.